Hoy en la ciudad brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche me escuché pensando en ti Y en mi reloj todas las horas mi pasará ¿Por qué te vas? Todos los progresos de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la sación lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas extrañarás a las llantas deения que te vas, porque tú no quieres Por la penumbra el sol se han olvidado Las cosas regalando el corazón de mi vida Se han olvidado Todas las rodillas del dolor Esperarán Todas las horas que he quedado Por venir Se esmigrarán Todas las comestras de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Un sol a ti Yo le digo a ti un niño Porque te vas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!